¡Bienvenidos a Perú Construye! Ahora para hablar de construcción e infraestructura. Me acompaña ahora, desde ahora, nuevamente, regresa César Campos, un amigo y además un excelente periodista para apoyarnos en todo lo que es la conducción de Perú Construye. Bienvenido, César, nuevamente. Muchas gracias, Jorge. Un placer estar nuevamente aquí en mi casa y en este programa. Bien, vamos a comenzar presentando a los invitados. Estamos con Raúl Delgado Zayán, presidente de CESEL de Ingenieros. Y nos encontramos también con Guido Valdivia, él es representante, director de CAPECO. Vamos a hablar de la inversión pública y su rol fundamental para la recuperación del país. Pero, ¿cómo no? Vamos a hablar, primero que nada, arrancamos con el tema de esta cuarentena nueva, donde la buena noticia, dentro de todo, para el sector es que, según las últimas informaciones, es que va a continuar, al igual que el sector minero, van a continuar estos sectores trabajando. Así que, tranquilidad a los proveedores, porque vamos a continuar, seguramente con protocolos, ¿no? Pero vamos a continuar en el desarrollo del sector. Vamos a darle paso primero, para hablar sobre este tema, a Raúl Delgado Zayán. Raúl, bienvenido y adelante, por favor. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Y bienvenido también, César, que no te veíamos ya hace un tiempito. Yo creo que ha sido muy importante las noticias que hemos recibido en la mañana, bueno, en general, hemos recibido sobre que el sector de construcción civil continúa, y la razón es bastante sencilla. No es esta la primera cuarentena que vamos a tener, ya la hemos tenido antes, y durante el periodo anterior, hace aproximadamente ocho o nueve meses, los protocolos de construcción, como de minería y otras actividades, han sido protocolos muy rígidos, incluso más rígidos que en otros países, y sin embargo, el rendimiento de estos protocolos ha sido también exitoso. O sea, muy pocos contagios han habido, o casi ninguno, motivado por obras, porque incluso a los obreros y a todo personal que trataba de ingresar a la obra, se les chequeaba previamente, y si tenía una infección que iba trayendo de fuera, inmediatamente se le trataba y se le separaba, no se le dejaba ingresar a la obra. Todo ha funcionado muy bien, o sea, no estamos comenzando de cero en el tema de los protocolos. Y la verdad es que esto es una gran noticia, porque además era piedra fundamental en el desarrollo del, otra vez, regresar al crecimiento y recuperar el tiempo perdido, el tema de la construcción y sobre todo la infraestructura, al punto de que tanto el BCR como el MED la habían declarado como lavada de oro de la reactivación, y evidentemente esto era así, porque el Estado realmente es el que tiene que promover esas actividades, y en el proyecto de presupuesto del año 2021, se ha previsto 39 mil millones de soles, que es aproximadamente el 5% del Producto Bruto Interno, pero interesantísimo es que el MED ha dado una relación de 22 proyectos que son fundamentales, entre 22 proyectos y programas, que cubren aproximadamente el 40% de ese presupuesto. Esos son los que te mueven la aguja, fundamentalmente reconstrucción, algunos acuerdos gobierno a gobierno, las líneas 2 del metro, está el aeropuerto de Chincheros, hay 11 carreteras, el aeropuerto Jorge Chávez, todas estas obras son fundamentales y que realmente van a permitir incrementar en un 35% o más la ejecución del presupuesto del 2020. Vale decir, es fundamental para el crecimiento de la economía y del sector la decisión que se ha tomado de no disturbar las obras públicas, sobre todo las obras civiles, y no disturbar el sector de construcción. De acuerdo Raúl, una pregunta para Aguido, respecto justamente a algo que se ha referido Raúl Delgado Sallá, hay un incremento en todo caso, que ya lo había anunciado el Ministro de Economía, Aguardo Mendoza, de la inversión pública para el presente año, y lo dijo en plena discusión todavía interna dentro del gobierno con la Ministra de Salud respecto a la cuarentena que ya estamos pasando y a la que, como todos sabemos, en nuestra economía no pensaba hace más de un año que esto iba a ocurrir. Pero pasar del 22% al 35% es algo significativo, demuestra una voluntad de apostar, porque efectivamente la palanca de la inversión en infraestructura, inversión pública me refiero, va a continuar y que nos va a servir. ¿Cómo ves tú el panorama? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, como siempre, es un placer estar aquí. Yo diría que es una excelente noticia que la construcción pública y privada pueda continuar. Claro, van a haber restricciones en aquellas zonas en donde hay restricciones horarias, y eso no se va a poder, digamos, evadir, ¿no? Por lo menos la construcción no se para. Que necesariamente en este periodo, por lo menos inicial de 15 días, va a haber que ajustar los horarios es evidente, ¿no? Y eso ya genera un pequeño ejercicio. En el caso de la obra pública, ahí, y lo hemos dicho varias veces en este foro, con este programa, la inversión pública tiene un problema estructural. Antes de la pandemia solamente se ejecutaba el 63% del presupuesto. Y lo que ha dicho el ministro es correcto, lo que está asignando es el 37% que nunca se gasta. Yo tengo mis dudas de que en esta situación se pueda incrementar de manera significativa esa ejecución. Pero sí tenemos la perspectiva, y todavía, como no es muy prolongado este problema de la restricción de horarios, creemos que tanto la obra pública como la privada puede crecer dos dígitos este año. Ese debería ser el principal indicador, creo yo. Vamos a ver, ojalá, terminamos diciembre con cuatro meses de crecimiento continuo, y en noviembre récord desde el año 2013 no se crecía tanto en un mes. Creo que eso ha sido uno de los motivos por los cuales se ha considerado la construcción como una actividad que no puede ni debe parar. De acuerdo. Raúl, cuéntanos, ¿cuáles serían esos proyectos de infraestructura que tú consideras claves, que nos marcan la pauta para este 2021? Bueno, en primer lugar, los proyectos de reconstrucción de la zona del norte. No es una zona extrema, por consiguiente, esos proyectos fundamentalmente deberían seguir sin ningún problema. Ese es el número uno, porque tiene como 6 mil millones asignados este año. Los temas de arranca Perú también son muy importantes, porque tienen necesariamente que involucrar actividades de menor rango que las grandes obras, pero sí generan una buena cantidad de trabajo, ahí alrededor de como 1.466 millones. Obviamente la línea 2 del metro, que es alrededor de 1.382 millones, que han sido separados en el presupuesto de este año, independientemente de lo que además le toca poner al concesionario. Y es una obra que es subterránea y tiene equipamiento pesado, no tiene ninguna razón por qué ser un problema. Hay obras de educación y salud que se necesitan urgentemente, y ahí le han puesto como casi 1.000 millones de soles, y eso hay que sacarlo adelante, porque esta pandemia nos está enseñando que el problema de salud es complicadísimo. Hay 11 carreteras distribuidas por todo el Perú, entre 102 y 300 millones. Hay dos hospitales, uno en Puno y otro en Ancash. Hay dos represas importantes, la represa Limón y la Palo Redondo de Xavimochi, el aeropuerto de Chinchero, y por supuesto el aeropuerto Jorge Chávez, que además hemos entendido también que sigue tratando vuelos y todo lo demás, y todas las obras del lado aire, que son como 400 millones de dólares, están en activo proceso de inversión. Bueno, ojo, tenemos problemas estructurales de destrabes que afectan a algunas de estas obras, que no tienen que hacer nada con la pandemia, sino básicamente una desfiguración de cómo se hace la ingeniería, que eso hace años que está pendiente y que tiene que ser resuelto para que las obras fluyan sin necesidad de temas de pandemia, ni mucho menos, ¿no? Pero eso básicamente son las obras que te mueven la aguja del presupuesto y del crecimiento de este año, ¿no? Raúl, eso último que has dicho es muy importante y le traslado la pregunta a Guido. En efecto, la acción de destrave de algunos proyectos tiene que ser muy eficaz, así como la eficacia también en la capacidad de gestión de las entidades y los entes llamados a ejecutar estos proyectos, llámese gobierno central, gobierno regional y gobierno local, para lo cual, desde la anterior gestión de la ministra María Antonieta Alba, se supone que el Estado ha estado más cerca de estos dos subgobiernos nacionales para ejecutarlos, y lo tercero es, por supuesto, la capacidad de resolver los cuellos de botella inmediatamente que se presentan. Yo me imagino que por ahí va tu escepticismo, que quizás la ejecución total presupuestal prevista para este año no se vaya a cumplir. Estoy en lo correcto, a lo mejor tienes otra perspectiva. No soy escéptico, soy realista. Un ingeniero nunca es escéptico. Mira, yo lo que te puedo decir muy claramente es lo siguiente. Las obras grandes van a avanzar al ritmo del destrave. No son problemas de ingeniería, ni de supervisión, ni de... Es un problema de cómo se gestiona. Y esto va a funcionar. Pero no nos olvidemos que en obra pública, el 60% de la ejecución la terminan haciendo gobiernos regionales y locales con obras pequeñas que siguen siendo mal gestionadas. Aún con eso, nuestro crecimiento va a ser de dos dígitos. Yo me contento con eso. Pretender que se va a ejecutar el 80% del dinero que se tiene, honestamente, le digo, con toda sinceridad, no se va a cumplir. Porque, como ya hemos dicho varias veces con Raúl, con esas normas de contratación que tenemos, que no podemos ni comprar vacunas de manera eficiente, menos vamos a hacer para gestionar obras. Bien, muchas gracias a ambos por estar con nosotros. Raúl Guido, como siempre, panelistas de primer nivel para ayudar y dar ideas. Esta es la idea del programa Perú Construye. Les agradecemos a ambos por estar en el programa. Gracias a ustedes. Encantado. Encantado. Bien. César, tenías aún un anuncio que dar, ¿no? Cómo no, Jorge, y muy importante. Ya sabemos que debemos convocar a todos aquellos que quieren ampliar su red de negocios o si quieren constituirse en proveedores del sector construcción, anunciar en la revista más importante del rubro que es Perú Construye. Muchísimas gracias, entonces, a todos por estar con nosotros, por vernos. El rating sigue subiendo y le agradecemos muchísimo. La idea de este programa es justamente poder aportar ideas con los especialistas para la buena toma de decisiones del gobierno, que al final son las decisiones que implican el destino y el futuro de todos los peruanos. No se olviden, los sábados a las 9 de la mañana, su programa Perú Construye y Rumbo Minero, y los domingos a las 6 de la tarde, antes de los programas políticos, para hablar de los temas que realmente son importantes para el desarrollo y el futuro de nuestro país. A nombre del Grupo Igaba, muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos el próximo fin de semana aquí por Ateneo.